Seguro información positiva. Inicio de un cambio importante con lo que ha de introducir en educación y formación de los jóvenes para el año escolar nuevo. Aguardo anunciado para el Ministerio del Presidente. Una colaboración entre el Ministerio de Asuntos Generales y el Ministerio de Enseñanza resulta de un proyecto piloto para cinco escuelas básicas. El Ministerio de Enseñanza tiene responsabilidad grande de la formación y educación de los jóvenes. En el contexto de responsabilidad, el Ministerio de Asuntos General está encargado con el aspecto comunitario con un rol grande de la formación de los jóvenes. Ano con una necesidad grande de los jóvenes que está formando continuamente. Seguro en una mejor posición y puede formar aquí por la educacción, pero también en el mismo momento en la formación. Nos vemos en el desarrollo del último año en Aruba, ahora con los jóvenes que están en casa, ahora en la tarde, en el ambiente en el que llegamos, no siempre tenemos supervisión, no siempre tenemos guía y tampoco hay oportunidad para un desarrollo que está más inspirado para los jóvenes. Algunos se van a pasar a reunir que se han gustado un hobby exitoso en el proyecto de Traymerdía, Departamento de Enseñanza y diferentes expertos. Así que en la mesa, se han acompañado con el programa de Traymerdía a desarrollar y que el resultado está o está. Mas importante y en el está, se han acompañado al gobierno de Aruba para una introducción de una idea similar. Para que se han acompañado con el trabajo secundario. En Aruba nos tenemos 5 escuelas secundarias y nos tenemos 9.435 jóvenes con trabajos secundarias en Aruba. Después de la tarde, en Aruba, en Aruba, tenemos algunas escuelas que están en la tarde, pero en Aruba no tenemos continuación de la formación y educación después de la tarde. Las enseñanzas están interesadas para mirar cómo nos portan una oportunidad para la formación. Entre otras, por la escuela, pero también portan programas en la escuela. Y, naturalmente, las enseñanzas en general para el aspecto de la formación de nuestra sociedad, para tener jóvenes sanos, buenos preparados, ciudadanos en el ejemplar de nuestra comunidad. También hay un valor importante en la introducción de la posibilidad para después, también en inglés más atractivo, beyond the bell, tener la oportunidad también para jóvenes para seguir en el proceso de la formación. Es un reto complicado, y por el motivo aquí, el ministro de enseñanza y el ministro de Asuntos General trajeron un decreto ministerial que va a entregar en una pide diferentes personajes y con expertos en diferentes áreas relacionados con el tema aquí, para donde sostener el proyecto aquí. En el primer instante, está para nosotros, vamos a buscar fuera del propio aparato de gobierno, según la Comisión, vamos a aconsejar a nosotros, personas con un cierto nivel de educación, depende del tema con el cual nos vamos a encargar, fuera del aparato gubernamental, más nos vamos a sacar, y personas aquí que nos pueden considerar como, si me hace de uso, un título como mentor, para nosotros, posiblemente, que nos vamos a hacer una formación de la organización de la pedagogía, y también podemos hacer un instrucciones de los profesionales de la Codrenta, EPI y EPB, y con otras personas de los profesionales de un tema, de una materia, que nos vamos a hacer una pedagogía extra y nos vamos a hacer una persona que nos va a dar. Gracias. Buenas noches, Rosanne de Wever. El proyecto de Nascolso Opvang no está necesariamente last de un faccio en la mente, pero más bien lo está a petición para vacunar de expresión, manera de arte, cultura y deporte. Un otro opción que aguardo brindar en el Nascolso Opvang está para educar mucho en la compasina, pues guiar en la compasina. Cada persona tiene una manera de enseñar, pero que ayuda y guía necesarios a personas por ampliar su conocimiento.